Síguenos en nuestras redes sociales, comparte con tus amigos. Bueno, sí mi gente, seguimos en nuestra travesía y hoy estamos en la Quinta Teresita en el Criadero de Tilapias. Ven y síguenos, vamos a ver qué nos cuentan estas personas aquí y qué es lo que tienen. Bueno, sí mi gente, nos encontramos aquí en Las Golondrinas en la Quinta Teresita con su propietario. A ver amigo, nos ayudas con su nombre por favor. Bueno, mi nombre es Jody Vera. Ok, amigo Jody, cuéntame sobre tu emprendimiento aquí en Las Golondrinas. Todo comenzó con una idea, con la idea de aprovechar este terreno que, humedales, ¿no? Son humedales donde hay abundante agua y siempre tuvimos la idea de aprovecharlo de alguna manera. Y la principal idea que se me cruzó por la cabeza es criar peces, ¿no es cierto? Criar peces. Encontré un amigo que me dio algo de asesoría y bueno, dimos el primer paso que es lo más importante. Ustedes saben que lo más importante en cualquier proyecto que uno tenga en la vida es el primer paso. Bueno, vine, traje un técnico que mire, me diga si era posible mi idea, me dijo que sí, que había mucha agua, había abundante agua y comenzamos. Comenzamos, dimos el primer paso, traímos la máquina, un gran amigo de Golondrinas, yo le enviaron un saludo a mi amigo Iván Revilla por este medio, me dio la mano, no puso pretextos, vino, puso su máquina y comenzamos con él a plasmar la idea que en sí teníamos, ¿no? Y aquí están los resultados, ¿no? Comenzamos haciendo muros, elaboramos las piscinas, luego llenamos el agua, desinfectamos, perdón, luego llenamos de agua y trajimos los alevines para comenzar con el criadero de tilapia. Hemos tenido muchos tropiezos, como todo en la vida es así, no, no todo es perfecto, pero hemos avanzado, les cuento, hemos avanzado, ya los peces están a la venta, viene aquí, la gente nos visita, hace pesca deportiva, aprovecho este medio para invitarles, estamos ubicados en el sector Las Golondrinas, vía Alaté, frente al centro de acopio de La Fabril. Allí están las piscinas y allí estamos, ya estamos vendiendo, hacemos pesca deportiva, vendemos al por menor, vendemos al por mayor, es un negocio que está en pie. Ok, amigo Jody, cuéntame, ¿qué peces encontramos aquí en tu criadero, por favor? Bueno, aquí tenemos, principalmente estamos direccionados a criar tilapia roja, tilapia roja y combinado con cachama, la idea es ponerles a la venta 5 o 6 meses, esa es la idea, pero principalmente nuestro criadero está direccionado a criar tilapia roja. Ok, amigo mío, ¿cuál es tu idea futuro de seguir este hermoso emprendimiento? Cuéntale a todas esas personas. Bueno, principalmente mi idea es abastecer la demanda que existe a nivel local, provincial y por qué no nacional de la tilapia que estoy criando. La idea comenzamos, comenzamos básicamente en el sector, ya estamos vendiendo por mayor, un poquito más afuera, estamos recorriendo la zona del noroccidente de Pichincha y así vamos, ¿no? Esa es la idea principalmente, abastecer y que no falte en ningún momento el producto aquí en nuestro criadero. Bueno, amigo Jody, invita a todas esas personas nacionales e internacionales que te vengan a visitar a tu hermoso lugar, por favor. Claro, con todo gusto, estamos a las órdenes, siempre disponibles en todo momento, trabajamos 7 días a la semana de 7 de la mañana a 6 de la tarde y vengan, 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 aquí hacemos pesca deportiva, si quieren rápido le atarrayamos y le entregamos el producto rápido, si quieren desviscerado también le damos desviscerado, también tenemos nuestra planta para aquellos y eso, estamos disponibles todo el tiempo y tenemos un buen precio más que todo. Porque aquí es más fácil atraparlo, cuando quieren un quintal, por ejemplo, y vas a atrapar un quintal en esa piscina enorme, se te pone un poco difícil, tendrías que meterte con un trasmayo y ya se dificulta. Entonces, eso hacemos un día a la semana, pescamos en las piscinas grandes, los colocamos aquí para que ya estén listos para su despacho, aquí pescamos rápido y vendemos. Esta es la segunda camada que sembramos, es la camada que reemplazará a la primera siembra que hicimos para que no falte, cuando se termine la primera siembra que hicimos, ya entonces, como te explicaba, esta es la segunda tandada de pescados que sembramos, en poco tiempo ya sale y va a cubrir a la primera. Eso. ¡Gracias! Te lo recomiendo, si pude pescar. ¡Gracias! 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 Síguenos en nuestras redes sociales. Comparte con tus amigos.